Muy bien, queridas amigas, queridos amigos, realmente la labor, la tarea se me acumula. Vamos a ver si puedo ser conciso y concreto y lanzo los mensajes de forma directa. El tema de la tarasca es muy importante que nosotros lo comprendamos, es fundamental. Realmente yo quedé asombrado, muy gratamente sorprendido de que se celebrase ese tipo de fiesta, aunque fuera lógicamente dentro de lo que es el corpus, ya sabemos que es una manipulación del pueblo, para que el pueblo siga celebrando de alguna manera sus tradiciones, pero sin embargo poco a poco con menos capacidad de comprensión de cuál es el origen de esas celebraciones, y en este caso la tarasca. Pero es que la tarasca es muy importante profundizar, porque es que realmente es algo increíble como está manipulado hasta la saciedad. Les vamos a dar unos datos para que ustedes luego los analicen si quieren buscar un poquito más. Miren, la tarasca nos dice que viene del francés Tarasque, y que proviene de un pueblecito que se llama, la Provenza que se llama Tarascón, ¿correcto? Tarascón, dicen que es de Francia. Y la leyenda, bueno, la leyenda es siempre muy parecida, no vamos a dar todos los datos, pero un poquito para que tengamos una idea, dice así. Según cuenta la leyenda, esa criatura habitaba Tarascón y devastaba el territorio por doquier. Fíjense cómo mezclan todo, pero es importante uno de los datos. Se describe como una especie de dragón con seis patas cortas parecidas a las de un oso, un torso similar a las de un buey, con un caparazón de tortuga a su espalda, y una escamosa cola que terminaba en un aguijón de escorpión. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan Orión y escorpión? Lo hemos grabado hace dos o tres días, Orión y escorpión, el aguijón del escorpión. Increíble. Su cabeza era descrita como la de un león con orejas de caballo y una desagradable expresión. Es decir, nos ha mezclado todos los animales de veres y payos, habidos y por haber. No vamos a entrar en detalles, pero ustedes lo saben, y si no, hay que leer el libro. Bueno, total, que aquí dice que el rey de Tarascón había atacado sin éxito a la tarasca y que Santa Marta encantó a la bestia con sus plegarias y volvió a la ciudad con la bestia domada. Los habitantes aterrorizados, ante su presencia, atacaron a la criatura al caer la noche y murió y mataron a la bestia, al dragón. Entonces, esa Santa Marta del cuento nos dice que predicó un sermón delante de la gente y convirtió a muchos de ellos al cristianismo y arrepentidos por dar muerte a ese monstruo domado. O sea, imagínense, es que no tiene nombre. Las barbaridades increíbles que inventan no tienen nombre. Entonces dice que esta procesión de la tarasca siempre se hace dentro del Corpus Christi normalmente y dice varias poblaciones, nos vamos a centrar en dos o tres, Granada, sale acompañada por cabezudos y gigantes. Se trata de una procesión en la que un dragón soporta un maniquí vestido por un diseñador de moda que lleva la ropa de verano. Es un maniquí que es una mujer. También se celebra o se celebraba en Sevilla, Valencia, en Galicia, en Betanzos, Redondela. En Cataluña se viste de forma de dragón en la Patún de Berga, por ejemplo. En la Patún de Berga, pues bueno, la han reconvertido todo eso en una fiesta del enable. En Vilafranca, en Toledo, en Torrejoncillo del Rey, en Cuenca, por la noche de San Blas, en Tudela. También en Madrid se celebraba y en Zamora. O sea, todo esto, fíjense la difusión que tenía, claro, porque realmente es el mismo origen que el San Jordi, es el mismo origen que es el dragón. Lo que pasa es que aquí, para anular de alguna manera, no hay otro objeto que anular toda esa tradición, pues crearon el Corpus Christi, lo hicieron coincidir y entonces ya eso pasa como, bueno, pues como meter unos granos de arroz en un puchero, o sea, es un acompañamiento menor. Pero lo más increíble para nosotros, que se lo vamos a decir, es que, fíjense el escudo de ese tarascón, supuestamente, ah, y no hemos dicho que cambiaron el nombre de tarascón a raíz de ese acontecimiento que les hemos narrado de Santa Marta, o sea, aquí lo pone. No, el escudo de armas, bueno, no os recuerdo el sitio, pero cambiaron el nombre a raíz de esos hechos que hemos relatado en Tarascón. Pero miren ustedes el escudo, el escudo de Tarascón, el actual, eh, tiene un castillo con tres torres, con tres torres que sí viene a significar para nosotros las tres yurides, como es lógico, y debajo tiene un dragón, fíjense, comiéndose a un ser humano, o sea, este es el escudo actual. ¡Qué poca vergüenza! O sea, es que hay que decir las cosas como son. Como una población con gente supuestamente sensata, sean franceses, sean chinos, sean españoles, o sean de América del Norte, pueden mantener en un escudo esta imagen. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, esto es lo que a uno, a mí en este caso, pues te, eh, te, me ayudan a comprender, o sea, sin ninguna, sin ninguna duda de ningún tipo, pues que eso es una manipulación total, ¿no? Entonces, recordamos que se celebra el día 4 de junio, el corpus, y la salida de la tarasca un día antes, y que el día 5, el día, perdón, el 4 de junio sí es corpus, y es, eh, y es San Alexandre, ¿no? A ver, no me he confundido yo, perdónenme, estoy allí. Es San Alexandre, no, el día de corpus es el 3, perdón, el día de corpus es el 3, no nos confundamos, y el día 4 es San Alexandre, exacto, es un día después, ya lo hemos dicho en otro vídeo. Y ahora lo que le vamos a decir es nuestra intuición total de que ese tarascón es una forma de anular la palabra de Aragón, Aragón, en fin, todo eso, dejarlo, dejarlo confuso, porque vean ustedes que tarascón sería ta, que quiere decir creación de, como por ejemplo Tarragona, Tarragón, Tarragona, y luego queda ese arascón, y ese arascón es dragón, eh, es Aragón, siempre es, siempre Aragón, han cambiado, y han puesto esa S, y han cambiado la G, y entonces pues, eh, pues ya lo han desvirtuado, pero realmente eso sería Aragón, por lo tanto, creación de Aragón una vez más, y nos daría la palabra dragón, que ese es el, el, eh, el origen, eh, exacto y certero de esa tradición del dragón, y, y de, y del San Jordi, fundamentalmente, ¿no? Así que, queridas amigas, queridos amigos, estamos, eh, bueno, procurando que esas mentiras y esas manipulaciones que nos explican constantemente, pues salgan a la luz, y realmente podamos cada vez más, eh, comprender todas las mentiras que nos, que nos van transmitiendo. Sin más que añadir, nos despedimos por ahora, saludos veres, agur. Grrrr. Grrrr.